Muy buenos días Bitumeros. Ayer el protagonista fue Bitcoin, pero hoy tenemos un programa con noticias muy variadas de otros proyectos cripto. Project K, el próximo metaverso para desbloquear la Tierra Virtual en Axie Infinity. El Hash Rate de la red Ethereum no alcanza el 1% del poder computacional que existe en Bitcoin. OpenSea movió más de 900 millones en ventas en lo que va de este año. Y por último, el ecosistema Chainlink registró un crecimiento exponencial en 2021. Te recordamos que si te gusta el contenido de nuestro canal, nos dejes un like, te suscribas y actives la campanita. Con todo esto, ¡empezamos! Project K, el próximo metaverso para desbloquear la Tierra Virtual en Axie Infinity. El popular juego play to earn Axie Infinity es más que un juego. Con su mecánica, la gente está descubriendo todo el potencial de la tecnología blockchain y los NFTs, como conseguir ingresos económicos o directamente ganarse la vida. Ahora, los creadores anuncian el lanzamiento de su próximo metaverso en Tierra Digital llamado Project K. En este juego, los jugadores podrán crear y compartir sus juegos digitales. SkyMavis, la compañía que desarrolla Axie Infinity, se encarga de construir el juego junto con su propia comunidad. Así, se asegura la satisfacción y diversión de los usuarios. Con la llegada de Project K, Axie busca seguir liderando la industria con mejoras en su jugabilidad y utilidad. El Hash Rate de la red Ethereum no alcanza el 1% del poder computacional que existe en Bitcoin. El Hash Rate de Ethereum alcanza máximo histórico, llegando a 966,6 TeraHashes por segundo. Su potencia está creciendo significativamente en los últimos tres meses. Pero si la comparamos con la de Bitcoin, esta no llega ni al 1% de la criptomoneda reina. Bitcoin actualmente se mueve por encima de los 168.000 TeraHashes por segundo. Aproximadamente, el Hash Rate de Ethereum supone el 0,6% de la potencia computacional de la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto. Si quieres saber más sobre lo que es el Hash Rate, te dejamos en las tarjetas de YouTube el vídeo que hicimos para Bit2Me Academy sobre Hash Rate. OpenSea mueve más de 900 millones de dólares en ventas en lo que va de este año. El volumen de ventas del mercado NFT OpenSea supera los 900 millones de dólares solo en 5 días. El mercado NFT es el más popular de la criptoindustria, según Dune Analytics. Las colecciones más vendidas son Bold, Ape, Judge Club, Mutant Ape, Judge Club y CryptoPunks. El pasado 2021, el mercado de NFT OpenSea rebasó los 15.650 millones de dólares. El ecosistema Chainlink registró un crecimiento exponencial en 2021. Este año pasado ha superado las 1.000 integraciones y más de 75.000 millones de dólares de valor total asegurado. Los protocolos Chainlink son usados por las redes blockchain más populares como Ethereum, Polygon o Avalanche. También marcas comerciales como Google Cloud Platform, The Associated Press, Amazon Web o AkuWeather ejecutan sus nodos en esta red. Uno de los hallazgos más destacables del informe de Chainlink de 2021 es el aumento interanual de TVS. A principios de 2021, la red aseguraba sobre 7.000 millones de dólares. 12 meses después, esta cifra crece 10 veces más. Chainlink escala hasta la segunda posición en el ecosistema DeFi. Pero esto no se queda aquí, ya que a partir de diciembre, más de 1.000 proyectos usan datos of Chain of course of course. Y hasta aquí las noticias de hoy. Coincidiendo con el programa especial que hicimos ayer sobre Bit2MeEarn, te dejamos la siguiente pregunta para que nos dejes tu respuesta en los comentarios. ¿Te gusta este nuevo servicio que hemos sacado? ¿Lo has probado ya? No te olvides apoyar nuestro canal dándonos un like, suscribiéndote si no estás suscrito y activando la campanita. Con esto nos despedimos por hoy. Os recordamos que mañana no tenemos programa ya que es festivo en España por los Reyes Magos. Así que nos vemos el viernes. Adiós.